Transmitiendo desde la nave espacial de Tom DeLonge, aquí comienza la información más extraterrestre del rock. ¿Se acuerdan del sencillo Aliens Exist de Blink-182? Hugo, ¿te acuerdas? A ver, cántala. Aliens Exist... Pues parece que más que un simple título llamativo para una canción de Blink, era una declaración, una afirmación por parte de Tom DeLonge que ahora sabemos cuál era la intención. Cuando Tom fue echado de la banda en 2015, fueron muchos los que derramaron sus lágrimas al ver cómo una de las alineaciones más emblemáticas en la historia del rock se fragmentaba. Sin embargo, un año después de su salida, vendría Tom a decirnos que la razón por la que dejó a la banda a la que prácticamente le debe todo es para dedicarse a la investigación OVNI. Y fue ahí cuando todos nos preguntamos ¿Qué está pasando, doctor García? Pues tal parece que Tom nos acaba de demostrar que no está loco, o al menos no está solo, pues acaba de ser declarado el investigador OVNI del año. O ufólogos para aquellos científicos y militares que anden por ahí. Dicho logro, otorgado por la asociación Open Minds, representa algo así como el Oscar de los OVNIs. Por cierto, ¿se enteraron que ganamos un Oscar a Mejor Canal de YouTube? Así que ahí lo tienen, resulta que el buen Tom no está loco después de todo, y por el contrario, podría estar ayudándonos a salvar a la humanidad. Un trabajo mucho más respetable que el que desempeñaba en su antigua banda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la idea de que Tom nos ayude a descifrar el misterio del marcianito verde que baila cumbia? ¿O preferirían verlo en su banda original? Los que han dado una noticia que seguramente pondrá muy felices a sus más de dos fans, son ni más ni menos que Slipknot, quienes acaban de confirmar que están trabajando en nueva música. Así es, resulta que el que será el sucesor de Point 5 The Great Chapter, próximamente podría entrar al horno. Básicamente, ahorita los integrantes de la banda están en el mercado comprando los ingredientes para la comida. Y es que Sean Crahan, mejor conocido como el payaso tenebroso de la banda, recientemente confirmó que tanto él como Jim Root están actualmente en proceso de composición. Sin embargo, aunque esta puede sonar como una excelente noticia para todos los maggots que me estén viendo, las letras chiquitas de este tema son que Corey Taylor no está participando al menos hasta el momento en la composición. Según las propias palabras de Clown, Corey está actualmente haciendo lo que mejor sabe hacer, que es Stunt Sour, lo que según él es increíble. Sin embargo, ellos no podían parar totalmente con Slipknot porque se sentían con ganas de escribir. Así que sí, a pesar de que Corey declarara recientemente que se tomaría un descanso de su banda original, al parecer eso no incluía a sus compañeros de banda, quienes ya están preparándose para volver con nueva música a aterrorizar abuelitas. Que por cierto, hace poco el papá del baterista de la banda, Jay Weinberg, declaró que su hijo lo ha superado por completo. Y para todos aquellos como Hugo, que desconocen quién es el papá de este gran baterista, déjenme iluminarlos como solo yo puedo hacerlo, pequeños saltamontes. El papá de Jay es ni más ni menos que Max Weinberg. No se preocupen, me imaginé que tampoco lo reconocerían por nombre. Se trata de el también baterista de la legendaria East Street Band que ha acompañado a lo largo de prácticamente toda su carrera al jefe de jefes, Bruce Motherfucking Springsteen. Pues fue el buen Max quien dijo que no tuvo nada que ver con la educación musical de su hijo y que fue él quien se enseñó a sí mismo. De hecho, en alguna ocasión Jay ya se subió a tocar con la banda de su padre y esto fue lo que sucedió. Sin duda alguna, Jay Weinberg es un gran baterista y no es gratuito que haya llenado de la mejor manera uno de los lugares más difíciles de ocupar en Slipknot. Estoy hablando del hueco que dejó el Chabelo del Metal, el amigo de todos los niños metaleros, Joey Jordison. En fin, emocionados por nueva música de Slipknot, déjenos saber en los comentarios de este video. Ahora, pausen y comenten. Right now. Entra cortinilla. Y en Laura, super sad de la semana, tenemos la noticia que tiene mi cocoro más roto que nunca antes. No mames eso. Lo decía y sea capaz de dar esta nota. La banda finlandesa anunció que después de 26 años de carrera, en este 2017 harán la que sea su gira de despedida. Y ni van a venir a México, men. ¡Cállate! Que se te hagan a la boca chicharrón. Según palabras de su líder, Sex Symbol y Mi Man Crush, Bill Valo, es momento de explorar nuevas visiones, sensaciones y sonidos. Sí, están bien rojos. Además, anunciaron una serie de 35 shows a lo largo de 14 países. Todos en Europa. Sin embargo, como la esperanza es lo último que muere, hay que mencionar que la banda sí indicó que próximamente anunciarán las fechas en Norteamérica. Por lo que, en estricto sentido, podrían incluir a México ahí. Aunque, obviamente, esperamos con todo el corazón que incluyan a Latinoamérica entera. Al menos, para pedir... Déjenos saber qué opinan en los comentarios. Obvio, yo no sufro por esto porque yo soy la gente cool. Ya, chavo, puedes pasar. Y en la crítica de la semana tenemos el más reciente sencillo de Motionless sin Marlin Manson Korn. Yeah. Estoy hablando de Loud Fuck It, que es la canción que liberaron hace apenas un par de días y que en la edición de la semana pasada nos pidieron insistentemente. Debo reconocer que no es una canción que me haya sorprendido por el estilo que manejan, pues es, creo, obvia la influencia que tienen Marlin Manson y otras bandas semejantes en esta agrupación. Sin embargo, lo que sí me sorprende es que sea la sucesora de El Eternally Yours, que fue el sencillo que más me ha gustado hasta el momento, de su nuevo disco, o el que será al menos su nuevo disco, Graveyard Shift. Creo que este sencillo sirve para darnos a entender que el nuevo material va a ser muy variado y que tendrá, en este caso, de manera correctamente aplicada, todas las influencias que la banda ha recibido a lo largo de su carrera. Creo de manera general que esta es una canción que le va a gustar a varias personas que no hayan tenido contacto con la esencia de Motionless sin White en los inicios de su carrera y que a pocas personas que en realidad estén enamorados del estilo que ellos han venido manejando desde hace un par de discos, les va a encantar ahora. A mí me gustó. Por ejemplo, a Hugo le gustó. ¿Qué nos quieres decir al respecto? Pues creo que está chida, pero la neta no he escuchado nada más de Motionless sin White. Ven, se los dije. Como yo he dicho en anteriores ocasiones cuando hablo de esta banda, creo que lo mejor que tienen es la esencia obscura, cuando utilizan elementos electrónicos y al mismo tiempo logran ser sombríos, cosa que en esta canción al menos yo creo que está un poco ausente. Así que, si me preguntan qué calificación le doy... ¿Qué calificación le dan, Alexis? Gracias. Yo le pongo la vieja confiable 3 estrellas, que creo que está un poco por encima del promedio, sin embargo no logra ser una gran revelación como para emocionarnos más a escuchar este nuevo disco. Al menos de manera personal, creo que sigue siendo Eternally Yours el mejor sencillo de este The Graveyard Ship. Pero como siempre, la opinión más importante en este bonito canal es la de ustedes. Déjenos saber en los comentarios cuántas estrellas le ponen a la Fuck It de Motionless y Manson Korn. Yo creo que eres bien puto, men. ¿Y esa opinión de yo? Eres bien imparcial. ¿Qué no te pedí de ser imparcial? No, de hecho fue una mala palabra. Repitamos la escena. Y en la recomendación de la semana tenemos una a cargo de Social Rock, que nos recomendó a una banda española que me gustó bastante llamada Screams on Sunday. De hecho se trata de una banda que acaba de liberar apenas en el pasado mes de enero un nuevo sencillo llamado The Night que ya cuenta con video oficial y pueden checar acá en YouTube. Yo voy a decir porn, pero no, me costumbre. Según las anotaciones de Social Rock, tienen un parecido a All Time Low y a Paramore. Yo los encuentro más parecidos a algo como rock alternativo noventero tipo Garbage. Si es que los han escuchado, pues se darán cuenta de que sí tienen una similitud en cuanto los empiezan a escuchar. Pero queremos, por supuesto, como siempre, que ustedes sean los que chequen la recomendación de la semana y que realmente mucha gente nueva los conozca gracias a este espacio. Y después déjenos saber qué pensaron de la banda que es la recomendación de esta semana, Screams on Sunday. Por cierto, Social Rock, patrocínanos. ¿Sabes a qué me lo pido? Y en nuestra amada sección del comentario de la semana tenemos a Sebastián Poma que nos dijo Cuenta la leyenda que si llegas temprano tienes 99% de salir en los comentarios de la semana. ¿Cómo lo supo? Pues sí, la leyenda es cierta, Sebastián. Por eso eres el comentario de la semana de Distorsión Informativa. Como siempre, les recalco que me encanta y nos encanta leer todo lo que tienen para decir que normalmente es muy interesante. Así que sigan comentando para seguir rompiendo récord de comentarios y nosotros vamos a estar atendiendo todos y cada uno de ustedes. Bueno, casi todos. Sobre todo los de las chicas guapas. Como Hugo. Ahora sí, vamos en serio a ver el resto de los comentarios de la semana. Y por los comentarios de la semana me refiero a alguna estupidez que se nos ocupa. ¡Suscríbete! 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 Y en nuestra recién estrenada sección de El Meme de la Semana, o mejor conocida por ustedes, El Momaso de la Semana, creo que tengo que reconocer que me sorprendieron con su capacidad para hornear muy buenos momos. Sin embargo, como todo en la vida, siempre debe de haber un ganador. Y en esta ocasión, quiero un fuerte aplauso para el primer ganador a Momo de la Semana, Roberto Baez, que se rifó con esta joya. Bien, felicidades Roberto. Te lo has ganado. Más 10, muchos Nikes y Adidas. Por supuesto, los invitamos a que a partir de este momento en el que ven este video, entren a nuestra página oficial de Facebook para que chequen si ya está publicada la imagen con la que esta semana deberán concursar para hornear sus momazos. Y es así como llegamos al final de una edición más de las Rock News de Distorsión Informativa. Les recuerdo que si quieren estar en contacto con El Mundo del Rock a lo largo de la semana, no olviden entrar a distorsioninformativa.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Es importante que si no han ido a darnos like a Facebook y follow en Twitter, lo hagan porque eso, créanme que nos ayudará mucho a que se abran puertas para posibles entrevistas, acreditaciones para shows y sabemos que ustedes quieren que Distorsión esté presente en la mayor cantidad de shows. Así que vayan a hacerlo. Ahora. Al mismo tiempo, si quieren estar en contacto personal conmigo, pueden ir a seguirme a mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Como soy Alexis Castro y en todas estaré respondiendo todos y cada uno de los mensajes que amablemente me hagan llegar. Por este video yo me despido y nos vemos la próxima semana con más de las Rock News. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que el Rock los acompañe. Bebe. Por cierto, ¿quieren conocer a Hugo Bebe? ¡Sí! ¡Qué belleza! ¡Hola, bebé! ¿Es cierto que si buscas en Xvideos Hugo Villa, sale tu nepe? Oso, oso. Eso es... mentira. Miro a mi dedo. ¿Tú sabes acercarte al pollo? Obvio, men. Composición, composición. link home. Se están lamiendo los huevos. ¿Sale que ese es un buzzer, no? Escucha, los bunkers. Los bunkers. Los bunkers. ¡Aliens exist! Yo no sé. Puede ser. A lo mejor. ¿Quién sabe? Quizá. Quizá. Tal vez. Tal vez. ¿No había dicho tal vez? ¡Caldito de pollo! ¡Gracias!